Música 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 ¡Bravo! Muy buenas noches. Bueno, ¿qué pasaba? Ver tantas caras conocidas, tantos amigos. Vamos, estamos encantados de estar aquí. Bueno, esta es como nuestra casa. Estar tocando aquí es, bueno, ¿cuántos años llevamos Toñín tocando por aquí? ¡Uf! Demasiados. Bueno, nunca demasiado. Y que siga, y que siga. Estamos tocando esta noche los temas del proyecto que tengo en marcha. O sea que, bueno, esperemos que cuando esté más rodado se pueda grabar. Y, Jesús, es un proyecto que lleva por nombre Oniraglica, que, bueno, está inspirado en las navegadas que nos pegamos por el Egeo. Aquí hay algunas de las personas con las que solemos ir. Seguro que lo de Oniraglica, no, alguno no le pilla fuera. Nos ha enterado. El comandante nos ha enterado. El comandante nos ha enterado. Entonces, hemos empezado con un tema que se llama sombras de agua. Y este segundo tema se llama anemómilos. ¿Qué quiere decir? Molinos de viento. En grego. Hombre, vamos a ser polígicos. Y vamos a seguir con un tema, que esto es del disco anterior, que se llama capelli d'Angelo. Entonces, alguno se lo puede tomar por el sentido romántico de la palabra, de cabello de ángel, otro se lo puede tomar simplemente como el relleno de una ensaimada. Cada uno que lo tome como considere. Gracias. 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 Y ahora vamos a seguir con un temita que lleva por título Polichinelas y es un tema muy especial para una persona muy especial para una persona muy especial y bueno es así como una polichilena es un juego donde jugamos mucho con el sonido las texturas y bueno vamos a ver a ver qué pasa por ahí a ver qué pasa por ahí a ver qué pasa por ahí y bueno vamos a ver qué pasa por ahí 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 que pasa por ahí a ver qué pasa por ahí a ver qué pasa por ahí a ver qué pasa$%D ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Oye. ¿Lo ha ganado? Si lo dice el público. Hemos enlazado dos temas. Uno era del disco anterior que se llama Morphine. Y la cosa es que en su día cuando lo hice tenía un compás cuadrado. Un 4x4 normal y corriente. Y al final se me ocurrió una pedrada de hacer una métrica rara de amalgama. Y ya aparece y eso dio pie a hacer un tema a partir solo de esa idea. Del final que ha sido este con el que hemos cerrado que se llama Pluvium. Y es un tema... Ya me tienen miedo. Cada vez que llevamos al lugar... ¡Oye! ¡Tengo un tema nuevo! Y hace... Porque para este proyecto no hay un tema cuadrado. Entonces, bueno, pues cada vez que llegamos es como... ¡Uf! De hecho ahora vamos a hacer uno que es como un número de teléfono. Porque un compás en un compás, otro compás en otro, otro en otro, otro en otro. Bueno, es divertido. Desde luego hacer todo esto sería imposible si no existiera la complicidad que tenemos tocando desde hace infinitos años ya. Con Rodri Vizaba en la batería. ¡Bravo! 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 Y el gran Toño Gutiérrez al bajo. ¡Bravo! 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 Y por supuesto, dar las gracias al Rubicón porque insisto que es como nuestra casa y no son palabras huecas. O sea, es que es como nuestra casa. ¡Bravo! 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 Y esperamos y deseamos que siga siéndolo así muchísimos años más. Y dar gracias a toda la gente que está detrás de la barra, desde Iván al equipo de sonido, Camareros, Kerwin, y por supuesto... ¡Bravo! Al alma mater de todo esto, a Marcos. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y después de este tema que se llama Denef, que es algo así como una estrella muy lejana... ¿Te acuerdas, comandante? Para hacer los cálculos náuticos ahí... El comandante en jefe... Entonces, después de este Denef nos vamos a ir despidiendo con último tema... ¡Oh! ¡Oh! Que se llama Chaparrudos de Alcoba... Cada uno que interprete... Dicen que fueron dos muy feos que ligaron una noche, pero no sé... Dar una vez más las gracias a toda la gente del Rubicón... Por supuesto a Marcos... Y desde luego al gran equipo que es tocar con Rodri... Irizaba la batería... Y mi hermano musical... Toño Gutiérrez... Muchas gracias... ¡Gracias! 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 ¡Homasi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Fix! 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 Otra, 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 otra. Gracias. 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 Gracias.